Canadá anuncia la creación de cinco corrientes nuevas para la residencia permanente. En algunos oficios críticos parece que por fin se dieron cuenta de lo tardado y lo engorroso que es, lo complicado que es para algunas personas que están fuera del país. Consigan una oferta de empleo, consigan el empleador, vean si tiene LMEA, tramiten su permiso y puedan venir aquí a trabajar a Canadá. Esto lleva muchísimo tiempo, es un proceso muy largo. Y ahora lo que está haciendo el gobierno de Canadá es que implementó cinco corrientes nuevas de un programa de Express Entry para que personas que están buscando Canadá, que cubran ciertos sectores económicos y ciertos oficios específicos, puedan venir aquí no solamente a trabajar a Canadá, sino a vivir de manera permanente. Porque bajo este nuevo programa de Express Entry se les otorga la residencia permanente a estas personas que cumplan con los requisitos, vienen aquí a Canadá, pueden trabajar para cualquier empleador, pueden trabajar en cualquier provincia, lógicamente en cualquier ciudad. Pero no solo eso, porque si tú eres elegible para aplicar para la residencia permanente, eso significa que puedes venir con tu cónyuge y con tus hijos si es que son menores de edad. Cuando tú vengas aquí a Canadá con hijos menores, la educación es gratuita hasta los 18 años. Hay programas para residentes permanentes en donde los apoyan con la enseñanza del idioma inglés, del idioma francés, habilidades de matemáticas, habilidades de computación. Los preparan para que se integren a la sociedad canadiense. Hay programas de asentamiento, de newcomers, en donde lo que hacen es inducir a esas personas para la vida aquí en Canadá. Entonces, es una opción fabulosa para que si tú estás buscando cómo venir a Canadá, pon atención a ver si entras en alguna de estas cinco categorías que se acaba de abrir por el gobierno de Canadá. El ministro de Migración en ese momento, el señor Sean Frazer, estuvo reuniéndose con provincias de todo el país, de todo Canadá, y estuvo hablando con sindicatos, con juntas municipales, con empresas, y lo que él menciona, bueno, me di cuenta que todos me decían la gran falta de trabajadores calificados que tienen para venir a Canadá. A raíz de eso, entonces, acaban de lanzar, apenas a fines de mayo de este año, acaban de lanzar estas nuevas cinco categorías para que las personas vengan como residentes permanentes. La primera categoría tiene que ver con la industria del transporte. Estamos hablando principalmente de los truck drivers o los conductores de trailers de distancias largas, pero también estamos considerando a personas que conducen embarcaciones marítimas, algo también relacionado con la aviación. Curiosamente, también a los ferroviarios, es una de las posiciones que más demanda tienen aquí en Canadá, y que pocas personas se atreven a hacerlo. Pero hablando específicamente de los conductores, el gobierno de Canadá identificó que es un problema crítico para la economía. Te voy a explicar qué es lo que sucede. Desde hace muchos años, desde antes del COVID, ya se veía que había la escasez de conductores del volante, que hay muchos productores de alimentos que necesitan estar aquí en las tiendas, en los autoservicios donde los consumidores vamos a buscar. Como no hay el suficiente número de conductores, tienen que esperar esas mercancías a que haya algún transporte disponible para llevarlos al punto de venta. El problema es entonces que cuando uno, como consumidor, vas a buscar algo, pues encuentras estantes vacíos y hay un desabasto generalizado de muchos productos, lo que además hace que se disparen los precios y repercute en la inflación que el gobierno de Canadá está tratando de controlar de la mejor forma posible. Entonces, una forma de hacerlo es extender la invitación a aplicar a las personas que tengan experiencia como conductores de camión. El Express Center es un programa que se creó hace ya muchos años para invitar a trabajadores calificados para venir a Canadá. Es un sistema de puntos que te evalúa tu educación. Mientras más alta educación tengas, más puntos te da. Pero estamos hablando de no solamente educación universitaria, puede ser maestría o doctorado. Habla también de tu nivel de inglés o de francés. Mientras más alto sea, más puntos te da. También está limitado por la edad, entre 25 y 39 años de edad. Es cuando mayor puntaje te da. Eso es como normalmente funciona. Pero ahora, con este nuevo programa, está más enfocado a los oficios como el que te acabo de decir del conductor de camión. Ahora, espera oír el segundo programa que quizás ese tenga más relación con lo que tú estás haciendo. Estamos hablando aquí de los trabajadores de salud. Sucede que tú sabes que Canadá es uno de los países que tiene la tasa de natalidad más baja del mundo. Es decir, casi no hay nuevos nacimientos aquí. Además de eso, la población está envejeciendo. Se estima que de aquí a los próximos cinco años haya nueve millones de personas que tienen 65 años de edad o incluso más. Al tener una población de esa edad y tan grande, pues requiere más acceso a servicios de salud, a servicios hospitales. Y nuevamente, no se tiene el suficiente personal capacitado para atenderlos. Así es que esta segunda opción está dirigida a las personas que tengan experiencia como enfermeros, como médicos generales, que hayan trabajado en laboratorios, oftalmólogos, incluso como veterinarios. También está abierta esta opción. Lo que tú tienes que hacer es registrarte en los links que te dejo a continuación, ver que tu perfil esté ahí en el pool, en la alberca donde están, y luego recibas una invitación a aplicar, en donde ya subas todos tus documentos, se haga el proceso, te van a pedir examen médico, los biométricos, y luego ya te llega tu aviso de residencia permanente para que llegues aquí a Canadá como residente permanente, con la ventaja de que tu cónyuge o tu pareja también viene aquí como residente permanente y esta se extiende para tus hijos menores. También como residente permanente tienes acceso a programas de enseñanza de lenguaje inglés o francés, también te enseñan habilidades de cómputo y te dan todo un paquete de asentamiento para que puedas adaptar tu vida y a la cultura de Canadá. Canadá es el segundo país más grande del mundo. Tiene un inmenso territorio. La provincia de Alberta es el principal productor de papas del mundo. Muchas de las papas se producen ahí. También, por ejemplo, en la provincia de New Brunswick se produce la mayor cantidad de pesca y consumo de langostas del mundo. Son dos datos que tienen que ver con la fortaleza de la economía agricultura y de la pesca que tiene Canadá. Pero nuevamente, no se tiene el número suficiente de personal para trabajar. ¿Y qué es lo que sucede? Si bien en invierno no se puede cosechar y no es temporada de pesca de langostas, hay otras actividades que pueden ser como invernaderos o algunas otras que el gobierno de Canadá identificó que trayendo trabajadores temporales que trabajaran por un tiempo y luego se regresaran y luego volverlos a traer implicaba pérdida de algunos empleos. No todos aplicaban para ese programa. A veces el programa se quedaba corto en el tiempo que los necesitaban. A veces se quedaba largo porque la pesca de langostas, por ejemplo, no era la que ellos esperaban. Tengo un video en mi canal sobre eso. Pero el punto es que pensando, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo lo podemos solucionar de manera permanente? Y pensando aquí hacia el futuro, pues fue extender estas categorías de presente a personas que tengan experiencia como agricultor, que han trabajado en granjas, que estén familiarizados con la cosecha, que han trabajado en viveros, que estén familiarizados con la producción de alimentos envasados y empacados. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Bueno, suscribirte a mi canal, por supuesto, activar las notificaciones porque en cuanto se van liberando esos programas, yo te hago un video para que tú sepas y apliques. Tienes que llenar tu perfil, como te lo expliqué, y ya nada más recibes la invitación y vienes aquí a Canadá con las ventajas que te acabo de comentar. Ahora, si estas categorías que acabo de mencionar no se adaptan dentro de tu perfil, déjame comentarte la siguiente. Estamos hablando de personal que tenga experiencia en el área de construcción. Incluso va extendida a plomeros, a carpinteros, a personas que hacen el roofing, que quiere ser el tejado de las casas, de las estructuras que están aquí, electricistas, porque nuevamente hay escasez para los proyectos de logística y de infraestructura que necesita Canadá. Ahora, esta área en específico aún no se ha lanzado la convocatoria, no se ha abierto la invitación para Express Entry, pero seguramente próximamente lo hará. Lo que tú puedes hacer es registrarte en el link de Express Entry que te dejo aquí a continuación. Ahora, algo que te quiero comentar, porque veo que muchas personas que ven mis videos me dicen, ¿JC más información? Bueno, más información que la que estoy dando la puedes obtener en los links oficiales que siempre dejo. Yo investigo, preparo este video, te dejo los links para que tú sepas qué hacer y ya de ahí entonces acciones y puedas venir aquí. Ahora, también hay otra opción para venir a Canadá que esa sí es totalmente diferente y opuesta a lo que hemos estado hablando hasta el momento. Aquí estamos hablando de personas que tengan experiencia en ingeniería, matemáticas, ciencia y tecnología. Aquí sí se requiere que tengas un mayor nivel de estudios, al menos de universidad. Si lo tienes más, pues es mucho mejor. Pero también, dado el entorno de trabajo, pues sí requiere que tengas un nivel de inglés o de francés incluso más avanzado. Para esta convocatoria tampoco se han abierto todavía las fechas ni las invitaciones, pero igual yo te la hago saber. Ahora, hablando de buenas noticias, también hace poco el gobierno de Canadá hizo un anuncio que realmente nos sorprendió a los que estamos aquí, buscando esta forma de facilitar el número de personas que llegan aquí a Canadá y que necesita Canadá para que trabajen. Canadá decidió eliminar el requisito de visas para algunos países de América Latina. Si a ti te interesa saber qué países son y si tu país está en la lista, entonces ve este video que te dejo aquí a continuación. Mi nombre es José Carlos, gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto.